Si bien Charles UAB no ofrece una cuenta demo tradicional en el sentido de que no te da dinero virtual para operar, sí ofrece dos opciones que te permiten practicar el trading en un entorno simulado sin arriesgar tu capital. 1. Modo demo de Street Smart Edge. Esta opción te permite familiarizarte con la plataforma de trading Street Smart Edge, la cual ofrece herramientas para analizar mercados, encontrar ideas de trading y ejecutar órdenes. Para acceder al modo demo, simplemente inicia sesión en tu cuenta de Charles UAB y selecciona, demo, en lugar de, real, al iniciar sesión. Ten en cuenta que las órdenes ejecutadas en modo demo se completan de forma aleatoria, sin tener en cuenta el precio real del mercado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en el modo demo no deben tomarse como un indicador de tu éxito real como trader. 2. Tinkors Beam Demos. Esta opción te permite utilizar la plataforma de trading Tinkors Beam, que ofrece herramientas avanzadas para análisis técnico y creación de estrategias de trading. Para acceder a Tinkors Beam Demos, visita la página web de Charles UAB y haz clic en Prueba Tinkors Beam Demos. Al igual que el modo demo de Street Smart Edge, Tinkors Beam Demos te permite practicar el trading sin arriesgar tu capital. Sin embargo, las órdenes ejecutadas en esta plataforma también se completan de forma aleatoria. 3. Tinkors Beam Demo. Gracias por ver el video